El día de mañana jueves, el Servicio Postal Mexicano habrá de celebrar su día a nivel nacional y por tal motivo, contarán con un merecido descanso. Dorita Rascondurán, administradora de correos, estimó que el servicio que presta a la comunidad esta dependencia es de buena calidad. ¿Y el servicio que presta a la comunidad está abierto y atendiendo a toda la gente? Sí, claro, de lunes a viernes de 8 a 4 y media y el sábado de 8 a 12 de mediodía para que todas las personas que gusten asistir, pues pasar a la oficina, hacer algún trámite, en ese horario estamos para ellos. Aprovecho la oportunidad para felicitar a todos mis compañeros de trabajo, tanto de Agua Prieta como del resto del país, es una labor muy reconocida por todo el ciudadano. Para Abson TV Noticias, Robin Beltrán.